Lo que vemos como una confrontación entre los libros y la tecnología no es más que una evolución o nuevas prácticas de lectura. Pese a ello hay quienes apuestan por la promoción de círculos de lectura para incentivar la creatividad e imaginación de nuestros jóvenes. El temor de que el libro desaparezca siempre ha existido. El libro como tal, como lo conocemos hoy, yo sí pienso que algún día va a llegar a ser una gran rareza. Ante la necesidad de evolucionar y mezclar ambos mundos, el subdirector de la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, Héctor Muñoz, acepta la responsabilidad de realizar actividades complementarias para estar a la vanguardia de los cambios que ello representa. El soporte electrónico hoy en día es lo que le da mayor realce a las bibliotecas. También tiene sus limitantes, virus que le caen a los materiales. Un libro es una aventura, la tecnología es oportunidad, pero mientras exista la imaginación, los libros no dejarán de existir. Para el catedrático universitario Miguel Ángel Candanedo, aunque la tecnología brinda multiplicidad de herramientas, la lectura a través de los libros juegan un papel fundamental en el desarrollo cultural de las personas. Es evidente que hay una crisis de la lectura en el país y que desapareciera sería muy doloroso. Pero, ¿cuál es la opinión de los jóvenes ante el desarrollo de nuevas tecnologías? Las respuestas podrían sorprenderlos. Y la tecnología nos ofrece, claro, es de gran importancia, pero los libros creo que hay que también ponerlos en práctica. Leer más que usar tanta tecnología. Tecnología más, porque es más avanzada. Los cuentos además, no todos los usos de internet. Si la intención es preservar el contenido informativo en los libros, su futuro dependerá de cómo logren adaptarse a las tecnologías. Kenia Yumar Alonso, RPC Noticias. Bueno, a través de los siglos se ha dicho que el libro va a desaparecer. Realmente la tecnología actual va a ser la estocada, eso está por verse. Pero para siempre, durante todos los siglos de los siglos, el libro es el mejor amigo del hombre. Oiga, nada, nada, nada como sentir un libro entre las manos. Por supuesto. El olor al libro nuevo. Y al libro viejo también. Eso es otra cosa. Así que para mí que no desaparezcan nunca. Ese es alimento para el cerebro. Pero en fin.